Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Orgánica 3 del año 2018. Selectividad química de Andalucía. Examen de septiembre. Opción B. Ejercicio número 4. Para los compuestos. Bután 2. All. Escriba. A. Unisómero de posición. B. Unisómero de función. C. Unisómero de cadena. Bueno, ejercicio tirado. Ahora, esto que valga un punto y medio, un examen de química orgánica. Vamos, examen de química, el problema de orgánica o ejercicio de orgánica es facilísimo. Hay tres apartados. Medio punto por cada uno de los apartados. Este es el Bután 2. All. Es un grupo OH, un grupo de hidrosilo. Por lo tanto, es un alcohol. Está en el carbono número 2 de una cadena de 4. Pues, por lo tanto, el Bután 2. All. Si es unisómero de posición, lo único que tenemos que hacer es cambiar el grupo OH del carbono 2 al carbono 1. Y sería, por lo tanto, el Bután 1. All. Isómero de función. Tenemos que tener los mismos átomos, evidentemente, la misma fórmula molecular, pero que no sea un alcohol. ¿Cuál es la posibilidad más evidente? Pues, un éter. Por ejemplo, el dietil éter. La fórmula molecular sigue siendo la misma, C4H10O, y ya no es un alcohol, sino que es un éter. Y, por último, un isómero de cadena. Lo que tenemos que hacer, en vez de poner la cadena de 4, poner una cadena de 3 con una ramificación de 1. Una cadena de 3, que sería un propano. La ramificación, el metilo, y sería, por lo tanto, un metilpropano. Como tiene un grupo OH en el carbono 1, pues sería el metilpropan-1-ol. Pues, listo. Increíble, ¿no? Bueno, recordad que en el canal tenéis diferentes listas de reproducción con los distintos temas de física y química de segundo bachillerato. También hay algunas prácticas caseras que pueden ser interesantes y algunos problemas también de primero de bachillerato. En el blog José Fernando Cuenca, al blogspot.com, podéis encontrar también algunos relatillos que he escrito. Pues nada, hasta luego y a pasarlo bien.